Música Cielito lindo no pierdo las esperanzas De que algún día no más tuya he de ser De que algún día no más tuya he de ser Voy de pasada y no tengo tiempo de hablarte Se me afiguran que tú tienes compromiso Música Los compromisos que tengas yo te los quito Soy mujercita al cabo que me han de hacer Soy mujercita al cabo que me han de hacer Ay cuando estemos juntitos allá en el cielo Allá en la gloria, allá en la eternidad Le pido al cielo que seas mi compañero Y que nos haga felices a los dos Y que nos haga felices a los dos Música